1, 2, 3 Sentí emerger de la tierra Lo que sostiene mi esfera Cuando decido buscar mi conciencia Te veré Perdón 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 ¡Suscríbete al canal! Síntomas extraños en mi piel me indican que algo no va a volver Todas las creencias del ayer se irán consumiendo hasta desaparecer Y el miedo, la confusión se irán con la luna que saldrá hoy Y abro los ojos, quito las vendas, la luna está llena Con todas las penas de los que no viven el hoy Decímelo, contame a mí Cuando no entiendas por qué estamos aquí Misterios hondos hay en vos Si somos uno, entonces ¿quién soy yo? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! De a poquito vamos a volver a hablar con la tierra y de nuevo comprender Que el tiempo y la separación son parte del juego Una ilusión Y abro los ojos, quito las vendas, la luna está llena Con todas las penas de los que no viven el hoy Decímelo, contame a mí Cuando no entiendas por qué estamos aquí Misterios hondos hay en vos Si somos uno, entonces ¿quién soy yo? Uu-uee-ueo-ueb Uu-ue-ue-ue-ue-ue... No está tan mal la soledad No está mal ni de mal De vez en cuando hay que borrar Y volver a empezar Y si me preguntas ¿Qué es lo que me gusta imaginar? Que vuelvo a ser libre Que nadie está triste Que no pesa nada De nada, nada 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 No está tan mal Sentirme en paz Ahora que no está Cuando no hay nadie Puedo pensar Con más claridad Y si me preguntas ¿Qué es lo que me gusta imaginar? Que vuelvo a ser libre Que nadie está triste Que no pesa nada 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 Me desigual no renovarme y creer en la libertad Me desigual no renovarme y creer en la libertad